Tenía razón, la próriga ausencia es un grato amor. Dejó la tan niña que apenas creó yo, que tenía los años de antes, la dejó. Llorando la ausencia del gran traidor, la halla la luna y la deja el sol. Añadiendo siempre pasión a pasión, memoria a memoria, dolor a dolor. Llorad corazón, que tenéis razón. Dícele su madre, hija, por mi amor, que acabe el llame o me acabe yo. Leila le responde, no podrá ser no, las causas son muchas, los ojos son dos. Satisfagan, madre, tantas sin razón y lágrimas lloren en esta ocasión. Tantas comoderos, un tiempo tiró flechas amorosas en artero de Dios. Ya no canto, madre, y si canto yo, mis tristes endechas, mis canciones son. Porque el que se fue, con lo que llevo, se dejó el silencio. Y llevó la voz. Y llorar corazón, que tenéis razón.